Actores que perdieron sus capacidades mentales La salud mental de Tommy Lee Jones parece estar deteriorándose Porque incluso olvidó que hizo una escena con Jen Ortega en la película Entre Hermanos A media alfombra roja, Tommy se veía muy confundido Y se puede notar fácilmente que Jen así se dio cuenta de que él no brumeaba Por eso ella hizo lo que pudo para intentar tranquilizarlo Tristemente hay incertidumbre de si la memoria del actor de 77 años ya se está borrando poco a poco Eso nos hace temer que tenga el mismo final que Robin Williams Quien tristemente no pudo soportar que su mente se fuera apagando y decidió acabar con su vida Es que dos años antes de aquel trágico día le diagnosticaron una forma muy grave de demencia Robin sabía que iba a perder su capacidad no solo de hablar sino de concentrarse e incluso de comprender lo que veía Para sus últimos meses ya tenía paranoias y ataques de ansiedad muy fuertes Pero lo que lo devastó más fue ir perdiendo su capacidad de actuar Es que un día se dio cuenta de que su memoria ya no podía retener líneas y diálogos de sus libretos Robin se deprimió tanto que días antes de fallecer quiso internarse en un centro de pruebas Para retrasar los efectos de su enfermedad Solo que cuando la fecha de tratarse ya estaba cerca decidió acabar con su vida Porque tuvo un presentimiento muy triste Creyó que nunca más iba a salir de aquel lugar Lamentablemente solo hasta que Robin ya no estaba en este mundo pudimos conocer la gravedad de su enfermedad Lo cual también nos hace comprender a Jack Nicholson Quien comparte el mismo terror de algún día ya no poder memorizar sus diálogos y ya no ser capaz de actuar Por eso el actor decidió retirarse de la actuación a sus 76 años Porque sentía que algo malo le estaba ocurriendo Y sí, al poco tiempo fue diagnosticado con Nals Hamer Su peor miedo se había vuelto realidad y ahora tendría que luchar por no olvidar sus mejores recuerdos La enfermedad lo impactó tanto que ya tiene más de un año encerrado en su mansión sin querer ver a nadie más que a su familia Aunque el caso de Jim Wilder, quien fue el primer Willy Wonka Fue aún más triste porque Lals Hamer lo tuvo encerrado por tres largos años por una conmovedora razón